Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, soy Jin, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball FighterZ Hoy tenemos al mejor del mundo, Go 1, Go Ichi, probando a Yanenba, ¿vale? Así que vamos a gozar, por cierto, os comento rápidamente, ya estáis viendo que el Lao Joe he pillado el de Twitch para, no sé, para poner mi cara y tal, el que utilizamos en los directos de Twitch Y el vídeo pertenece, bueno, ha sido grabado por Yoga Flame, pues bueno, un chico que sube contenido de Dragon Ball que él mismo me lo ha pedido, ¿vale? Lo de Jin, si quieres subir mi vídeo de Go Ichi y tal, no hay ningún problema, lo comentas tú en español Y os voy a dejar todos, pues bueno, sus enlaces a su Twitter y su canal justo abajo en los comentarios, ¿vale? Así que, amigo y Yoga Flame, thank you, bro, let's go, vamos allá El color ese del Yanenba no está mal, ¿eh? No está mal, pero el que es todo negro me mola más Está, está muy bien Uf, lo ha pillado con el segundo, con el alto, vamos a ver Ha dropeado eso ¡Oh, shit! Señor Go Ichi ahí, absorbiendo poder No absorban más poder Go Ichi, brother Más del que tienes, es imposible, es imposible Toma la bola Ojo a la bola esa del Yanenba, que creo que va a dar mucho juego, ¿eh? Se pueden hacer mix bastantes, bastantes... Tocho Así que, ya veremos Porque he visto... he visto cada cosa por Twitter Que me ha dejado loco Espérate ¿Lo matas? ¡Uy! Ha fallado Ha fallado Ahí quizás la mejor opción hubiera sido dejarlo... Haberle metido el... el M El 2M en el aire Y haber acabado con... con la columna esta, ¿vale? Y lo hubiera matado Se lo saca Vamos, las presiones más de Ingo Ichi Claro que sí, pues toma Te comes el... el pariacto Ahí estamos Nada mal ese vegeto Nada mal Ojo, ojo, amigo Ojo, amigo Que... ¡Oh! ¡Oh! Estamos viendo hacer mucho eso a... A Goichi, ¿eh? Estamos viendo que lo hace mucho, tío Lo hace mucho El tema de en presión Level 3 Me importa un pimiento todo Lo hace 2M Let's go Este sí lo controla, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Con el acid de Yanemba Vale, vale Ahí lo tenemos Level 1 Oh, yeah Claro, hombre Claro que sí Bueno, bueno, bueno Vamos a ver La presión de nuevo Con los teleport ¿Habéis visto lo de los teleport De Yanemba, tío? De ahí se puede sacar Oro Se puede sacar Oro Ya os lo digo Abajo Muy buena La bola Además la bola La bola está verde Que lanza Se puede Se puede Explotar, ¿vale? Cuando tú quieras Lo haces tú Que por cierto Esa bolita Verde que tira Que luego se hace Más grande Y explota Me parece a mí Que ese ¡Ojo! ¡Ojo! Me parece a mí Que ese Que ese golpe Es nuevo, ¿no? Es exclusivo Se muere Un Goku GT Con sparking Amigo Mejor suelta El mando Que guay, tío Que el sonido Es el mismo Que el de la peli El sonido Es el mismo Que el de la película Buena Pero Se le ha escapado No ha confirmado eso Bueno La defensa La defensa De Goichi Uff Vaya 2H Por cierto Muy bueno Muy bueno El 2H Del Yanenba Muy vertical ¿Vale? Abarca muchísimo ¡Oh! ¡Qué buena! Buenísima Chaval ¿Y qué llevará Con el personaje? ¿Media hora? Si acaso Se habrá mirado algo Le ha pillado Los dos ahí Un poco Ahí está Muy buena Muy buena Muy Casi lo caza También os digo una cosa Gente Hasta que no salga El próximo Parche De balanceo Del juego Vamos a ver Mucho Goku GT Todavía Mucho Goku GT Mucho Bardock Lo vamos a ver Pero Pero muchísimo Y al Goku Igual Al Goku Super Igual Ya Os lo voy Adelantando Refle Ahí estamos Cambiando de nuevo Vamos Qué guapo Qué guapo Ese golpe Eso Ese golpe Es casi mejor Que el de Bardock Tío Eso Es el mejor golpe Del Yanemba Tío Ese y el teleport Ese Bueno y el autocombo Vale Que el segundo de autocombo Del Yanemba Cómo está Bro Cómo está Sparking Uy Que lo ha intentado Que lo ha intentado ¿Yo? Qué guapo Qué guapo Está eso Tío Brutal Brutal Chaval Brutal Muy buena Muy buena Muy buena Al personaje Si le hubieran puesto Un L Un 2L low Para hacer también Cosas turbias Después del teleport Wow 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 Ojo 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 Hubiera sido Mágico Tío Mágico Porque me he dado cuenta Que con el Trunks Por ejemplo Yanemba va de la hostia Va muy bien Con el Trunks El Goku GT Por cierto Varios de vosotros El otro día La otra vez Que llevé esta camiseta Me preguntaste Y vale Es así la camiseta Es la leche Peleadas De enanos Coñones Lo mejor del mundo Se lo saca Si Pero es Es Goichi Brother Este se defiende Este se defiende Ahí estamos Ya se ha cansado Defender Siete barras Claro que si Abajo No No hagan más eso Que ahí no entra Brother Que ahí no entra No entra Tío Vamos a ver Uh Muy buena Eso 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 Teleport Más Dragon Rush Con Asis Y A comer Papas A comer Papas Let's go Muy buena Muy buena Muy buena Buenísima Pues lo ha pillado Gracias a la Season Del Janenba Está muerto Ese Bardock Se va a morir Demasiado Tarde El Asis Del Janenba Le pasa un poquito Como al Decel Vale Al Decel Hay que Hay que tirarlo Un poquito antes Hay que timearlo Vale Oh Muy bueno Muy bueno No es malo Para nada Muy bueno Sí señor Muy bueno Con Broly Por ejemplo He estado probando Cosas con el Janenba Puede meter El Melón Lento Lo puede meter En Mid Screen Por ejemplo Cosa Así El Grab El Grab M Vale El medio Lo puedes continuar Con el Asis Del Janenba Sin gastar barras Está muy bien La verdad Para algunas situaciones Está muy 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 bien Ahí lo llevas Vamos Vamos Este sí que se lo sabe bien El Janenba Se lo está sabiendo Pero este se lo sabe mejor Level 3 Ah Está muerto Está muerto Este no lo salva Ni el Sparking Ni el Sparking Tío Oh Oh Compañero Oh Compañero Ahí está Ya lo tiene encima La bolita Uh El H Bien rico Que se lo ha comido Vamos 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 Es un personaje Ya lo voy diciendo Vale Janenba Gente Es un personaje Que hay que dedicarle tiempo No es un personaje Me lo pillo y gano Vale Me lo pillo Y voy a empezar a ganar partidas No Vas a empezar a perder partidas Muchas hasta que no te vayas Haciendo al personaje Es un personaje de horas De horas Vale De echarle muchas horas Y de Bueno ya estoy viendo De trucu trucus Que es como realmente funciona Lo que sí que me queda Lo que me quedo Wow Alucinando es lo Lo puñeteramente bien hecho Que está el personaje Está muy bien hecho Ya quitando que sea más top tier O menos top tier Vaya con bazos Está marcando aquí El grande GO 1 Pero es que el personaje Está espectacular Está espectacular Y me hace un montón de gracia La gente que dice No está roto No sé qué No me lo pongo No sé cuánto La típica gente Que solo ve eso Que no ve Lo bien que está hecho O el mimo que tiene detrás El personaje No Está roto No me lo pongo No me lo pongo Que si no No gano Ya me entendéis Pan pan Uchunomina Ahí lo llevas Wow Prefieren este Menos pensar Toma brother Madre Wow Muy limpio Confirma Confirma Se lo va a matar Con una barra Bueno Con dos Porque Ha necesitado Del vanish También he visto Tej muy chulas Con el Con el De presiones Y poder salir Con el Poder salir De presiones Con el Teleport En twitter Hay un montón Hay un montón Bueno Increíble Pues ya está Hasta aquí hemos llegado Estas han sido Las primeras Partidas De Goichi Go1 Vale Hay gente que le dice Go1 Siempre Siempre Vale Realmente a ver Es Goichi Pero Go1 También mola Veremos Que sigue sacando Este señor Esta bestia El Fucking Champion Del mundo De Dragon Ball Fighter Sacará Sacará cosa Por supuesto Y yo voy Yo voy a mirar también De jugadores Ya sabéis Los jugadores Que suelo traeros Al canal Esto que nos gustan Tantísimo A ver si alguno De ellos Está Está con Yanemba Y tal Y os traigo Partidas con diferentes Jugadores pros Con Yanemba Aparte de que yo También voy a jugar Por supuesto De hecho Ya estoy dándole caña Para traeros Partidas Online Así que Gente Apoyad el vídeo A tope Dejad ahí Un buen like Para más Y nos vemos Muy pronto Con mucho más Un buen like Un buen like Un buen like